Vamos a oír a Elena Lavroa, aquí en CW Televisión. O Chichorne, Ojos Negros, realmente no es ruso-ruso el romance. El autor de la letra es un poeta ucraniano del siglo XIX, Evgeny Gribionka. El autor de la letra es un poeta ucraniano del siglo XIX. El autor de la letra es un poeta ucraniano del siglo XIX. El autor de la letra es un poeta ucraniano del siglo XIX. El autor de la letra es un poeta ucraniano del siglo XIX. El autor de la letra es un poeta ucraniano del siglo XIX. El autor de la letra es un poeta ucraniano del siglo XIX. El autor de la letra es un poeta ucraniano del siglo XIX. El autor de la letra es un poeta ucraniano del siglo XIX. Gracias.